Con paneles solares en la cubierta de su polideportivo, una institución educativa de la Comuna 8 de la ciudad de Neiva ahorra cerca de un 60% de energía eléctrica. Estos son los paneles solares que hoy le ahorran a la institución educativa Juan de Cabrera al menos el 11% de electricidad. Así comenzaron a aprovechar los rayos del sol en Neiva para generar energía por medio de una cubierta fotovoltaica de 617 metros cuadrados. José Caquimbo es padre de familia y cree que esta iniciativa debería replicarse en todas las ciudades. Me siento muy orgulloso que me viste estudiando aquí en el Juan de Cabrera y sobre los paneles solares bien porque es una iniciativa muy buena. Tomás Figueroa tiene 11 años y cursa quinto de primaria. Está feliz de que su colegio sea sustentable. En el techo, en las canchas hay paneles solares que nos sirven a transmitir energía a los ventiladores, a los videobeams, a los computadores y así podemos cuidar el medio ambiente. Nos ayudan por si se va la luz, podemos tener energía, prender los ventiladores, prender todo lo que necesitamos y así continuar nuestra clase por si necesitamos algo importante con luz. Fueron 138 los paneles solares que se instalaron en esta cubierta que además de generar energía solar, permiten que los niños y niñas se diviertan sin necesidad de exponerse a los rayos ultravioleta. Pues se ha construido en uno de los sectores como menos favorecidos con unas condiciones socioeconómicas un poco difíciles en relación a toda la población y los estudiantes, los maestros, los directivos docentes, los padres de familia se encuentran muy agradecidos. Estamos seguros que son las primeras que se han hecho para el servicio de las comunidades educativas. Contamos con una receptividad enorme que amplía, digamos de esta manera, el reconocimiento a la defensa, protección del medio ambiente. Vamos a tener luz solar y no vamos a hacer un impacto muy fuerte con el medio ambiente. Invito a todas las escuelas que hagan esta obra de paneles para que cuidemos el medio ambiente. La inversión fue de 1.050 millones de pesos, dinero que se verá reflejado en el ahorro de energía, así como una forma más de enfrentar el calentamiento global. Serán 10 las instituciones educativas que van a contar con este tipo de cubiertas fotovoltaicas, tanto en zona urbana como en zona rural de la capital del departamento. Para Enlace 13 informó Ayantrujillo desde Neiva Huila.